El sábado 28, bien, me adelanté un poquito, gracias por la aclaración, el sábado 28 se viene entonces la octava edición, decía, diversas obras que tienen que ver con el teatro, tanto en Capital Provincial como en el interior de Córdoba. Estamos en contacto con Alicia Mansur, ella es responsable de Artes Escénicas de la Agencia Córdoba Cultura. Alicia, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giacchero te saluda. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, esta es la octava edición de la noche de los teatros, la venimos realizando desde el año 2016, es una noche muy particular porque en 48 salas de teatro independiente en Ciudad de Córdoba 22 y en el interior 26 se presentarán 55 espectáculos. En una jornada muy amplia que comienza a las 16 horas, tanto en Capital como en el interior y culmina a las 12 de la noche. Es una jornada para todos los públicos. Toda la grilla se puede consultar en cultura.cda.gov.ar y tiene una particularidad la noche de los teatros, que es de entrada libre y salida a la gorra. Alicia, ¿hay alguna variación en cuanto a las presentaciones, en cuanto a la propuesta en relación con ediciones anteriores? Hay variaciones, bastante variaciones, porque en realidad comenzó antes, pero se ha profundizado este hecho de que puedan elencos de Córdoba viajar al interior para realizar funciones, como elencos del interior viajen a Córdoba para realizar funciones. Entonces tenemos, por ejemplo, en Villa María se presenta una obra que es mi mundo esperanza, una obra que ha recibido innumerables premios, es premio Siripo y es una obra que es de Córdoba. Por ejemplo, en Villa María, en Villa María, en Villa María, se presenta terapia de a dos. La primera es a las 20 horas, la segunda es a las 21 horas. Y en Villa Nueva, en la Sala Astoria, se presenta Don Hugo, el gran payador. La variedad de estéticas, de temáticas, es amplísima. Y desde la comedia, desde el stand-up, desde el drama, desde la danza, la danza contemporánea, el circo, el teatro de objetos. Entonces tienen una variedad muy amplia de espectáculos, que son todos corboveses, y invita al público a poder disfrutar de una jornada que no solamente puede haber una obra, sino que puede haber dos y tal vez, si tiene tiempo, puede haber hasta tres montajes. Pero es una amplia jornada, es de entrada libre, salida a la gorra, toda la grilla se pueden organizar a través de la página web de la agencia Córdoba Cultura, cultura.cba.gov.ar, 55 espectáculos en 48 salas. Bueno, hay de todo y para todos. La verdad que ha quedado muy claro, Alicia, en su relato respecto de esta propuesta. Una consulta que quiero hacerles respecto de los cuerpos de los grupos teatrales que participan. Hay una selección que realizan ustedes desde la agencia. Hay una posibilidad de inscribirse para poder participar. ¿Cómo es este método? Mira, este programa es, gracias, es un programa que tiene la colaboración de la red de salas de teatro independiente. A través de ellos establecemos nosotros la programación, pero ellos proponen la programación en cada uno de sus teatros. Entonces la programación es muy variada. Ellos saben muy bien qué programar en la noche de los teatros, que pueda atraer muchísimo al público y entonces esta programación la establece cada una de las salas. Hay salas que han establecido dos espectáculos. Hay otras que han establecido hasta tres espectáculos. Ese mismo día. Entonces es una programación variada que es convenida o, digamos, consensuada con la red de salas de teatros independientes. Bien. Alicia, le mandamos un abrazo y le agradecemos por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Por favor, nosotros avanzamos.